Ha llegado el día En las caras el agua del vaso Que ha rebosado Con las últimas gotas de sudor De los trabajadores esclavizados Son los nuevos tiempos de nuestra unión Demostrar que lo nuestro sí es posible Por la libertad del proletariado Con nuestras armas de trabajo Vamos a plantar con fuerza y valor La heroica bandera del trabajador Bandera de la lucha de todos los pueblos Bandera roja de nuestra justicia Doñaremos por más tiempo Nadie dijo que fuera a ser fácil Doñaremos por más tiempo Nadie dijo que fuera a ser fácil Mujeres y hombres caminando juntos Luchando en la misma barricada Con el enemigo de la clase obrera La herida ya está abierta Y no habrá perdón Muchos años de violencia capitalista Seréis juzgados por todos ellos Vuestros lamentos Serán las evitaciones De vuestras Poderás romper Vamos a plantar con fuerza y valor La heroica, bandera del trabajador Bandera del lucha de todos los perros Bandera roja de nuestra justicia ¡Al fin! ¡Al fin! Si no hay frente proletario